No, no, cuéntenos. ¿Está platicando de su novio? No tengo por qué responderle eso. No me lo tome personal, por favor. Mi intención solamente es que podamos comprobar si estas ideas que estoy explicando describen lo que realmente pasa en la vida cotidiana. Por ejemplo, jóvenes de su edad. No es raro que busquen hombres mayores que tengan más madurez, más experiencia. Le aseguro que yo no estoy buscando novio por si le interesa saber. Le aseguro que no me interesa, señorita Fernanda. Mamá, ¿tú no vas a decir nada? Es que me tengo que apurar. De hecho, se me está haciendo tarde para una cita. ¿Voy? Sí. Pero hoy es el aniversario luctuoso de papá. Mi amor, yo sé que lo extrañas. Y de verdad yo entiendo que quieras hacer tu vida, pero hoy no. Sí, mi amor, está bien. ¿Qué me ibas a decir? Fernanda, no sé si es tiempo, pero ya eres mayor de edad y hay cosas que tienes que saber. Dime. Hace cinco años que murió a tu papá. Tú eras pequeña y preferí que no supieras que tu papá no murió solo en ese accidente. Cuando él se estrelló, iba con otra mujer. Su amante y se mataron juntos. ¿Quién? ¿Quién te dijo eso? Mi papá te amaba, mamá. Es incapaz de... No, no, no. Y yo a tu papá lo amé con todo mi corazón. Tú eres fruto de ese amor y le di lo mejor de mi vida, pero... Imagínate el día que se mató me enteré que me estaba engañando. No puedo creerlo. Ni yo. ¿Te imaginas? Tú sabes quién era yo a tu edad. Desde los 15, modelaba. Salían por todas las revistas. A los 20, hubiera ganado Miss México. Era una reina. Pude haber elegido al hombre que yo quisiera. Pero... se apareció tu papá. Guapo. Seguro. Rebelde. Andaba en motos y... me enamoré. Me enamoré perdidamente de tu papá. Y él me engañó. Mami. Todavía me hace llorar. Perdón. Oye. No te disculpes. Que tú todavía sigues siendo una reina. Mírate. Ay, gracias, mi amor. Pero yo... Ya no tengo 20. Tú ya creciste. En menos de lo que te imaginas, vas a terminar tu carrera. Te vas a casar y vas a tener una familia. Y yo... me voy a quedar aquí sola. Sabiendo que desperdicié mi vida por un patán. Oye, oye. Y no la desperdiciaste. Mira. Me tienes a mí. Ah. Yo nunca te voy a abandonar. No. Ni yo a ti, hija. Eres lo que más amo en este mundo. Por eso, tú tienes que ser muy inteligente para que no te vayas con el primer baboso en moto que te enseñe el tatuaje. No. Créeme que yo no lo voy a hacer. ¿Te quedas conmigo hoy? Sí. Claro. ¿Qué te parece si pedimos comida? ¿Vemos pelis? ¿Te late? Sí. Por su parte, Freud desarrolló el complejo de Edipo, que es encontrar en la madre a tu pareja sexual. Y, por otro lado, Jung desarrolló en contraparte el complejo de Electra, que es encontrar en el padre a tu pareja sexual. Oye, lo que dice el maestro es medio morboso, ¿no? Está interesante. ¿Helo en la clase? No, pues la clase... ¿Algo que quieran compartir con los demás, señorita Fernanda? No, profesor. Una disculpa. No, no. Cuéntenos. ¿Está platicando de su novio? No tengo por qué responderle eso. No me lo tome personal, por favor. Mi intención solamente es que podamos comprobar si estas ideas que estoy explicando describen lo que realmente pasa en la vida cotidiana. Por ejemplo, jóvenes de su edad. No es raro que busquen hombres mayores que tengan más madurez, más experiencia. Le aseguro que yo no estoy buscando novio, por si le interesa saber. Le aseguro que no me interesa, señorita Fernanda. Pero como las vi muy platicadoras, yo pensé que era más interesante su charla que el tema que yo estaba exponiendo. Pero vamos a hacer una cosa. Para mañana quiero un ensayo de 10 páginas mínimo en donde usted, señorita Fernanda, me va a entregar un trabajo sobre el complejo de Dipo. Y la señorita Renata me va a traer un trabajo sobre el complejo de Electra. ¿De acuerdo? Pueden retirarse. No lo soporto, me cae mal todo metiche. Ya, X, tranquila. Señorita Fernanda. Señorita Fernanda. ¿Me permite un momento? Sí, claro. Vengo a disculparme. Definitivamente fue muy grosero al preguntarle sobre su vida personal. Así que si usted quiere levantar una queja contra mí en el departamento académico, está en todo su derecho. Adelante. No, no voy a levantar una queja, profesor. También yo me porté muy impertinente ayer. No es justificación, pero bueno, ayer fue el aniversario luctuoso de mi papá y tuve una plática muy incómoda con mi mamá. Lamento mucho hablar de su papá. Gracias. Y yo lamento haber hablado en su clase. Perdón, perdón, perdón. No, déjame lo atrás. Esta vez... Disculpen el tráfico. Ay, nina. Perdón, soy Marcela, la mamá de Fernanda. Encantado de conocerte. Él es mi maestro de psicología. Ya nos vamos. Con permiso. Bueno, yo en realidad soy psiquiatra, pero me apasiona el tema de la psicología. Ah. Perdón la indiscreción. Apenas me enteré que el padre de Fernanda falleció. ¿Era su marido? Sí. Al desgraciado se le ocurrió matarse en una moto y, ¿por qué no?, con su amante. Lo siento mucho. Sí, yo lamento no habernos ido antes. Vámonos, va. Eh, si me permite, me gustaría ofrecerle mis servicios. Siempre es difícil superar un duelo y, en estas circunstancias, pues, es peor, ¿no? Ay, muchas gracias. Sí, es bastante difícil. Bueno, si alguien... Sobre todo, sobre todo para una, permítame, una mujer tan joven como usted y... Y si en algún momento quisiera una sesión o prefiere algo un poco más informal, créame que yo encantado la escucho. Ay, qué amables. Usted es muy amable. Sí, mucha amabilidad. Yo tengo que hacer un ensayo para mañana, mamá. ¿Nos vamos? Sí. Sí, mamá. Hasta luego, profesor. Y, por favor, dime, Antonio, porque tampoco estoy tan viejo, ¿no? Ay, hasta luego, Antonio. Hasta luego, Marcela. Con permiso. Hasta mañana, profesor. Fernanda. Sí. Te... Te... Ay, mamá, ya. Es neta que estabas coqueteando con mi profesora de psicología, mamá. Te pasas, ¿eh? Qué vergüenza. Primero que nada, él fue el que me empezó a hacer plática, ¿eh? Ni siquiera es que me estuviera coqueteando. Ay, mamá, por favor. Solo me ofreció sus servicios como psiquiatra. Es todo, ¿sí? Pero no vas a ir a verlo, ¿verdad? No creo, pero me pareció interesante. Se ve que es un tipo que sabe mucho. Mamá, tiene como 60, 70 años. No exageres, Fernanda. Es un poco mayor que yo. Un poco. Bueno, y a todo esto, ¿qué tiene si alguien se me insinúa? ¿No me dijiste ayer que todavía soy una reina? Pues sí, mamá, pero no es para que exageres. Pues sí, tienes razón. Todavía soy joven. Me cuido, me arreglo. Amigos y amigas del café más famoso de México. Queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.